Vamos al móvil porque nos llama la información, porque en minutos nada más seguramente sabremos un nuevo parte médico de cómo está Diego Armando Maradona allí, en una clínica en Vicente López, en Gran Buenos Aires. Magalí Arens. Magalí, buenas noches. Buenas noches, Ariel. Aún no está confirmado si hoy habrá parte médico. El doctor de cabecera de Diego Maradona, Luque, aclaró que hoy, como hay una reunión decisiva adentro de la clínica, no está confirmado que se puedan acercar a nosotros a darnos un parte médico. Lo que sí está sucediendo en este momento es una reunión clave entre miembros de la familia de Diego Maradona, su equipo médico, incluso hay hermanos del 10 acá presentes y están definiendo qué va a pasar con él. Son horas decisivas. Sabemos también que esta reunión forma parte Verónica Ojeda, la ex de Diego Maradona, y que está acompañada de Pietri, su abogado y quien representa al hijo del 10, Diego Fernando. Como se imaginarán, es una reunión que representa un gran desafío para la familia, que sabemos que tienen muchos cruces y muchos desacuerdos entre ellos, y que deberán tomar decisiones fuertes, que hoy van a definir qué va a pasar con Diego Maradona. En primera instancia, tienen que decidir cuándo se le dará el alta. El equipo médico de acá no está convencido de que el alta pueda darse mañana. Ellos creen que sería más prudente hacerlo el jueves. Debido al cuadro de abstinencia que pasa Diego Maradona, ellos creen conveniente que se quede al menos dos días más. Pero ustedes saben, Diego Maradona lo ha expresado claramente, está incómodo, quiere irse de la clínica, y además un caso de COVID-19 en el piso en el que él se aloja ha despertado las alertas y las preocupaciones de quienes lo rodean. Así que será un desafío para la familia decidir, bueno, quién se lo lleva a Diego, cómo van a definir el cuidado que van a dar de él y cómo se van a organizar. El otro punto es a dónde irá Maradona. Se está hablando de la chance de un barrio cerrado cerca de Nordelta, en la zona del Tigre, el barrio Country Villanueva. Es una zona estratégica que está cerca de la clínica Olivos, en donde en este momento está Maradona por cualquier eventualidad, y que además está cerca de los domicilios de dos de las hijas, Dalma y Janina, que están formando parte de esta reunión junto a Jana, otra de las hijas del Diego. Les quiero dar otro dato también, que es muy importante y muy relevante, que es que de esta reunión, además de Pietri, el abogado que representa a Ojeda y a su hijo, está formando parte Víctor Stinfali, uno de los abogados de Diego Maradona. Por lo cual, se presume también que hay otros temas de índole legal que podrían estar conversándose en este momento, y que serían muy carrascosos para toda la familia y crisposos. Por lo tanto, aquí estamos a la espera de cada una de las palabras de los familiares, en caso de que quieran hablar con nosotros, si es que salen y deciden comunicar a la prensa, qué deciden con Diego Maradona, o si su médico de cabecera, como lo hace habitualmente por estas horas, sale y nos comunica un parte médico y nos da también alguna referencia de lo que se haya conversado adentro. Horas decisivas para el 10. Buena información Magalí, en instante volvemos.